La Paz Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, Afronto! ¡Sula! ¡Mamá, resoro! ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, Afronto! ¡Vai, vai! ¡Nas un repuesto! ¡Sula, su, la! ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, Afronto! ¡Seulán, mehkuken su, ¡Naselan, irézenzaen! ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, Afronto! ¡Marchan, marchan! ¡Bandan, chiqui, chiqui, bandan! ¡Ritmos, que de tabaco! ¡Aguagri, dai, dai! ¡Aguagri, dai, dai! ¡Aguagri, Afronto! ¡Aguagri, afronto! ¡Aguagri, afronto! ¡Aguagri, afronto! Sok sebi nahantzan da barret soroan da hai, hai, hai da sure postura suan da barret soroan da 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 da